Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno banda continuamos con la actividad de la jornada número 4 y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Chivas busque aprovechar su condición de local y reciba al equipo de Bravos en cancha del estadio Akron. Así es amigos y es que el equipo de Chivas recibirá la visita de los Bravos del Juárez en partido correspondiente a la jornada número 4 del presente torneo. Amigos este partido dará inicio a las 7 pm hora del tiempo del centro de México y bueno banda por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas dirigidas por Víctor Manuel Bucetich buscan obtener su primera victoria en el certamen. Y es que amigos registran dos empates y una derrota en sus primeros tres compromisos de este torneo. Así es amigos el equipo de Chivas tiene de perder la jornada pasada cuando le tocó visitar la cancha del estadio Alfonso Lastras y enfrentar al Atlético de San Luis. En esa ocasión amigos terminaron por perder 3 a 1 y es que amigos recordemos que el Atlético de San Luis fue el peor equipo de la temporada pasada. Y que el equipo de Chivas haya perdido se me hace bastante extraño por lo que puedo imaginar que Víctor Manuel Bucetich modificará su alineación y saldrá con otra cara a enfrentar al equipo de Juárez. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Braavos, el Juárez dirigidos por Luis Fernando Tena vive la misma situación que el equipo de Chivas. Las dos primeras jornadas las empató y la última que pasó terminaron por ser vencidos 2 a 0 frente al equipo de la América. Así es amigos sin duda Chivas y Juárez necesita sumarle a 3 por lo que sin duda será un partido bastante interesante y ya veremos que equipo consigue sumar puntos. Amigos en la tabla general encontramos a las Chivas en la posición número 15 con 2 puntos mientras que el Juárez se encuentra en un lugar abajo se encuentra en la posición número 16 con 2 unidades. Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre Chivas y Juárez correspondiente a la jornada número 4 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ICTV y también va por aficionados a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de tu DN a partir de las 5pm hora del Pacífico y a las 8pm hora del Este. O bien si no cuentas con estos servicios no te preocupes puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.